Las críticas contra los jugadores de Cruz Azul y contra Guillermo Vázquez hacen pensar al entrenador que aquí en el Estadio Azul no hay apoyo. Así lo manifestó luego de que Jaguars rescató el empate 1-1 en el último minuto. Eso no me puede hacer caso, la verdad que estaban gritando cuando íbamos ganando, aquí nunca hay apoyo, se siente una vibra negativa totalmente, sale un jugador y le dicen de cosas, la verdad que yo no tengo palabras para describir eso. Yo asumo lo que me toca, entiendo que no le pueda gustar el equipo y todo, nosotros siempre estamos tratando de que se mejore, pero bueno, son cosas que uno no puede hacer nada. Hoy la que no se me alcance, pues ni hablar. Bueno, no sé, el sentimiento ahorita que tengo es como que si el equipo hubiera perdido por haber tenido tanto tiempo la ventaja de haber hecho un primer tiempo ahí aceptable en términos generables, teniendo opciones de gol y no recibiendo casi ninguna oportunidad. Y en el segundo tiempo, pues yo creo que hasta la expulsión donde el equipo Jaguars se va con más gente como es normal para el frente y bueno, pues el equipo no soportó en esos momentos de presión y bueno, con base a insistir ellos cayó el empate, ¿no? Pero bueno, yo creo que el esfuerzo y las llegadas se tuvieron, faltó matar el partido desde antes. Aunque el entrenador reconoció que tiene el apoyo de la directiva encabezada por Guillermo Álvarez, también dijo que se esperaba más de este plantel. Con imágenes de Ramsés Barona, Edgar Malagón, en línea con Mediotiempo.com.